¡No, saltó un agujo! ¡No, no, no! ¡Mamá! 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 ¡Ey, qué pasó! ¡Mamá, amiga! ¿Qué pedo? ¿Cuándo se va? Ya nos vamos el martes. Van a avisar. ¿Ya hablaron con la señora? Sí, nos vamos a ir el martes. ¿Ya hablamos con la señora? ¿Sí? ¿Qué les dijo? Con el hispano, que el martes va a hablar. Oh, el chino. El de Guatemala. El martes. Por eso, pero ya hablaron con la contratista. ¿Pues no dicen que es uno de Monterrey? Sí. No, ayer habló con un... Dijo que el martes va a dar la razón. Ajá. Porque ya hay otro también. ¿Cómo? Otro vato que quiere irse. ¿Por qué avisaron que el martes, dice? Sí, fue lo que me dijo Honduras. Y ya se habían arreglado con la señora y que el martes ya... ¿Pero no era con el mexicano que tú diste el nombre? Oh, con el hondureño. Yo no sé quién es. Sí, es el hondureño Carlos. Pero él dice que el otro chavo ya habló con la contratista. Sí, se fue a sacar su... Sí, pero dijeron de que el martes... Y fueron a... No, hacerlo ahí y ya lo venimos. Oh, rápido. Ah, pues sí, lo único que... De que el martes lo van a... Yo quiero irme el martes porque van a rentar una casa, dicen. Ajá. Allá. Dice... Dienes que tienen parquesos. Ya los conseguiste en Jati y ya. No te dan ni parquesos. No, si ayer los llevé allá... Los llevé allá no me dieron ni un... Nada. No, pero eso no importa. Yo lo... No, pero... No le conseguiste su trabajo, lo sé. Dienes que tener parquesos. No, no. Más bien yo es que tengo que dar dinero para el... El que lo lleve en la ven, la mini-ven. Ajá. Pero los que les consiguió el trabajo, es decir, le dicen en Honduras. Dile a los que van a venir parquesos, que tienen parquesos, güey. Tú les dices información y todo. Sí. O cuando ya este... Cuando ya empiece a ganar uno, que te manden algo. A lo mejor le dicen que va a venir un güey y me va a... A dar una bella. Por la de... Daemil y los que se van a ir. Ajá. Está bueno. Dice el cable, dice su información, porque le dices parquesos, dice... Y ahí, ahí, ahorita vamos a tener una reunión a las 12, a ver qué hacemos. Ajá. Ahí lo vemos entre un rato. ¿Cuántos son los que se van a ir? Los cinco? El chavo ese también fue a sacar sus papeles, ¿no? El que tenía la rinquil delgadito ese. También fue a sacarlo. Sí, pero... Ahorita voy a ver qué me dicen. Órale. Lo vemos entre un rato. Órale. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Aquí estamos en el barrio Chinatown. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios.